Yo me fui de Aguascalientes con Terva, era mi novia pero pues había ido en diciembre las vacaciones y cuando me quedé al mujer de ahí me enteré que iba a ser mejor. Muchísimo, siento que es lo que ahorita me está moviendo más porque el saber que va a depender de mí, el saber que soy su ejemplo aparte de que yo tengo que darle todo lo que le ocupa para crecer bien, para aprender, para caminar, pues si no estoy con él y no tengo algo estable para poder proveerle lo que le ocupa, pues no van a ser como a Terva Esquivelino. O sea que mi sueño no lo quiero abandonar, pero tampoco quiero esquilar a mi bebé, entonces para mí sería muy chido. Sería lo mejor ganar en el primer juego. Casi me rotatudo al momento en el que pienso lo que quiero hacerme. Este es de mi familia, fue cuando me enteré que iba a ser papá. Yo mis papás antes de venir me era soltero y vivía con mis papás y con mis hermanos y pues siempre hemos sido muy unidos y ellos siempre han estado atrás de mí. O sea que esta es mi familia, vamos a dar mucho para eso. Tengo tres hermanos que son las tres flores, mis papás y mis hermanos, pero tiene otro significado. Cuando yo me enteré que iba a ser papá fue cuando me lo hice y pues ahora mi novia se ha pedido a Flores. Mi familia Flores, así que también me trató la fecha en la que empezamos a andar. Quiero tener siempre los Chris en la tierra, no quiero cambiar nunca. Si es el nombre de mi mamá. Yo digo que sí, yo digo que ahí eres una persona fría. Una persona fría y que calculas el momento en el que vas a hacer daño. Aparte de que no piensas en nada más, te conectas, tu alma se conecta con la de tu oponente y están ustedes viviendo esos minutos ahí. Solo ustedes, nadie más. Dijiste, pero no vas a usar. Te cambian las pasiones. Sí, es cierto. A los catorce años, trece, catorce años. Estaba tratando el completo de sello. Porque mi mamá fue la primera que se metió. Ella, este, cuando nos conjugamos a Aguascalientes, ella quería pues, siempre le gustaba hacer ejercicio. Y se metió al kickboxing, ella y mi hermano. Y ya dijeron, mira bien, está chido. Y yo así, luego al otro día fui, me inscribí al kickboxing de cada chavito. Y me gustaba mucho. Yo iba diario, diario, en las mañanas y en las tardes. Si un día no había clases, iba en la mañana y en la tarde. Y ahí estaba todo el día pegado ahí, entrenando. Y ya después hubo una oportunidad de ver un torneo de lucha. De lucha olímpica. Y me dijeron, era bueno yo para... Estaba muy fuerte. El chavito no sé, siempre he sido fuerte. Y me dijeron que si quería competir en ese torneo estatal de lucha. Y yo le dije, sí, claro que sí. Y fui, y sin saber luchar. Nada más así, pues, lo que jugabas, jugabas de niño. Y lo que te enseñaba ya el profe de kickboxing. Fui y gané el torneo estatal. Y ya después de ahí, me dijeron que si quería pertenecer al grupo de lucha olímpica de ahí. De los calientes. Y sí, pues ya fui a... Luego de ahí fui al regional y lo gano. Y luego fui a Olimpiada y quedé en quinto, pero pues... Apenas llevaba dos, tres meses entrenando. Y ya después ahí consecutivamente, pues, llegué a la remeda. Nacional, o sea. Y es extraño eso, los condimentos. Que tu mamá te prepara las cosas fritas y las tortillas, los chiles. No, aquí no hay salsas. Sí. ¡Te 40,000 doble health. No, sí, sí, sí. Gracias por ver el video.